Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien Les pido disculpas primero que todo porque hoy día me costó conectarme Y me demoré más de la cuenta en hacerlo Así que les agradezco enormemente que me estén esperando Y que estén conectadas ahora a Lady Peña y a Marcela Cartes Espero que estén las dos muy, muy bien Les quiero preguntar si esta es su primera clase o no Les quiero preguntar a qué clase están postulando Y les quiero preguntar también de dónde son ¿Cómo pueden responderme? Me pueden responder a través de la sección de preguntas Que aparece acá abajito Así que en la sección de preguntas pueden responderme Pueden comentar, pueden contar alguna anécdota si quieren Todo lo necesario, ¿cierto? Toda la comunicación que necesiten tener conmigo La pueden tener a través de la sección de preguntas Ahí yo las voy a ir leyendo, ¿cierto? Y respondiendo a sus necesidades ¿Ya? Se me fue el video, a ver si lo puedo recuperar Ahí está Ya Entonces Vamos a Funcionamiento de la motocicleta Dice En esta unidad aprenderemos En esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior Hablando del motor, el chasis y el resto de los sistemas que la hacen funcionar También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos Y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una moto Entonces Muy importante Aquí vamos a aprender cositas acerca de mantención Cositas acerca de cómo funciona nuestra moto Yo creo que si vamos a manejar algo Debemos tener una idea, ¿cierto? De lo que vamos a ver en el futuro De lo que vamos a conducir en el futuro Entonces Marcela Cartes Hola, soy Marcela Dice ¿Cómo estás Marcela? ¿Ya? Cuéntame Marcela ¿De dónde eres? Qué bueno que ya probaste ¿Cierto? La sección de preguntas ¿Ya? Cuéntame de dónde eres Y cuéntame si es tu primera clase o no De Curicó Muy bien Qué bueno tener gente De regiones Aunque tenemos mucha gente de regiones Normalmente que se está conectando A nuestra plataforma ¿Ya? Ah, perfecto Marcela Primera clase tuya Y primera clase del ciclo también Así que trata de conectarte todos los días Hasta el viernes Para que completemos bien el ciclo Recuerden que no todos los lunes Todos los lunes vemos los mismos temas Pero no todos los lunes Vemos los mismos puntos dentro del tema ¿Ya? Así que Si se conectan este lunes Y el próximo lunes se vuelven a conectar Probablemente van a escuchar Algunas cosas repetidas Y la mayoría de las cosas Nuevas Ya no todos los lunes Como les digo Vemos lo mismo Para sacar licencia de moto Perfecto ¿Y cuándo tienes tu examen Amiga Marcela? Muchas gracias Marcela Que se ha comunicado Cierto A través de la sección de preguntas con nosotros Entonces Vamos a leer este enunciado Hace varias clases que no lo leemos Dice que para conducir una motocicleta Debe conocerla muy bien Físicamente como su recorrer Para impedir cualquier tipo de siniestro Una de las características de una motocicleta Es que no posee equilibrio como un automóvil Porque obviamente tiene solo dos puntos de apoyo Y para equilibrarse tendría que tener al menos tres puntos de apoyo ¿Cierto? Como un automóvil u otro tipo de vehículo Entonces su equilibrio depende del conductor Cuando conduzca una motocicleta Debe identificar sus medidas en relación a sus características físicas Es importante revisar el manual del fabricante Puesto que pueden existir muchas diferencias entre motocicletas Tales como el tamaño y el peso Es importante conocer el motor También con su tipo de mantenimiento Debes conocer todo su funcionamiento Tales como Qué tipo de amortiguación posee ¿Cierto? Y ahí hablando de la motocicleta completa Y su tipo de lubricación De refrigeración también Acostúmbrese a verificar los frenos Antes de iniciar la marcha Una de las cosas más importantes Que nos habla acá este párrafo Es justamente la última línea Nos dice Acostúmbrese a verificar los frenos Antes de iniciar la marcha ¿Qué significa eso? Eso significa que tú debes Apretar el freno ¿Cierto? Delantero Con la mano Esta es mi mano derecha Por si acaso Con la mano derecha ¿Cierto? Y trasero Con el pie Derecho Para poder enterarnos Si es que está funcionando bien Ese sistema Si nosotros apretamos Y vemos que está esponjoso Vemos que no se devuelve solo Rápido ¿Cierto? Vemos que No Las ruedas no se bloquean Al apretar ¿Cierto? Significa que hay un problema Y que no podemos salir En esa moto Por eso dice Que nos Acostumbremos A revisarlo Antes De Antes de Iniciar La maniobra Ya Veámoslo Antes de iniciar La maniobra No Cuando Ya estamos Conduciendo O manejando ¿Ya? La segunda semana De junio Marcela Perfecto Te quedan Unos 15 días Más o menos Ya Marcela Bueno Y también Se lo aprovecho A Lady Peña Y Veo que se conectó Mi amigo Jaime Toro ¿Cómo estás Jaimito? Ya Jaime Toro Es un alumno Que se lleva Conectando Ya Varias Semanitas Así que Espero Jaime Toro Que estés Muy bien Y que te sirva Nuevamente La clase Del día De hoy Ya A Jaime Ya se lo he dicho Por eso no lo No lo menciono Pero a Lady Peña Que me imagino Que también Es su primera clase Pero no se ha Comunicado Todavía conmigo Les digo Cierto Que Traten De hacer Muchos T Pues Deberían hacer Al menos Unos 100 Tests Ya Si hacen 100 Tests En el test 80 Más o menos Ya no deberían Equivocarse En nada Ya Hagan el test Respondan Las preguntas Que En las que fallaron Anótenlas Traten de comprender Por qué fallaron Y vuelvan A intentarlo Nuevamente ¿Por qué? Porque es Muy importante Que les vaya Muy bien Cierto En su examen Teórico Ya Y esa es una De las formas Más directas Y fáciles De que Nos pueda Ir bien En este Examen Jaime Torrio Dice ¿Todo bien Por acá Profe? Atento A la clase Bien Jaime Muchas Gracias ¿Ya? ¿Cuántos Tests Llevas Hechos Jaime Más o Menos? Cuando Empezamos A hacer Los tests Es normal Que nos Equivoquemos En 10 En 8 Más o Menos ¿Ya? Pero cuando Lleguemos Al test 80 Hechos A conciencia Habiendo Anotado Habiendo Estudiado Las preguntas En las que Estábamos Fallando Ya En el test 100 No deberíamos Equivocarnos En absolutamente Ninguna Ya en el test 80 Más o Menos Entre 80 Y 90 En el 80 Y el 90 Tests Deberíamos Estarnos Equivocando En una Ya Con suerte Y En el 100 Ya no Deberíamos Estarnos Equivocando En ninguna 107 Hasta hoy Dice Estoy En un 95% Ahora fallo Super poco Todos Aprobados Perfecto Jaime Que bueno Me alegro Mucho Ya Ahí tienen Cierto Un Un Testimony Ya de nuestro amigo Jaime Que también Se está Conectando Entonces Vamos a hablar El día de hoy Vamos a hablar No vamos a hablar Del chasis Hoy día Al tiro Vamos a hablar Ya Vamos a empezar Hablando de Otros temitas Esto es lo que Quiero que veamos Hoy día Que es muy Importante Vamos a hablar De los Neumáticos Dice El estado De los neumáticos Afecta Mucho más El estado De los neumáticos Afecta mucho más En la conducción De motocicletas Que en automóviles Debido a su menor ancho Por lo tanto Menor superficie De contacto Ya que son Solo Dos ruedas En comparación Con las cuatro De los automóviles Por esta razón Es fundamental Que revise Constantemente Su presión Por favor Denme un minutito Necesito mirar algo Vuelvo De inmediato De inmediato De inmediato De inmediato De inmediato Que se han Ya, ahí sí, eh, bueno, ya, entonces, hablando de los neumáticos, tenemos, ¿cierto?, que el conducir con neumáticos en mal estado hace más difícil y riesgosa la conducción. Bueno, queridos amigos y amigas, los neumáticos es uno de los elementos a los que más, si no es que el más, ya, por lo menos uno de los más importantes en cualquier vehículo, ya, cuando hablamos de fallas por condiciones técnicas, la inmensa mayoría va a ser por los neumáticos, ya, los neumáticos son nuestro único contacto con el piso, nuestra única forma de tener control sobre la moto, por lo tanto, siempre debemos tener, poner, equipar, usar los mejores neumáticos que podamos. La diferencia entre un neumático de baja calidad y un neumático de alta calidad es increíblemente grande en el mercado de las motos, entonces, tratemos siempre, ¿cierto?, de usar los mejores neumáticos que podamos, ya que nuestro bolsillo nos permita, entonces, por favor, pongámosle mucha atención a este punto. Dice, si estos neumáticos están desgastados irregularmente, eliminarlos. Si las ruedas estuvieran desalineadas o desbalanceadas, hay que repararlas si es posible o cambiarlas si es necesario. Recuerden siempre que en ruedas, en neumáticos, no podemos ahorrar, no podemos usar trucos. Las cosas son como son. Si una llanta se rompe, cámbiala. Es posible que alguna llanta tenga reparación, que se pueda arreglar de alguna forma, sí, pero no todas las llantas se pueden reparar. Muchas veces he visto llantas que las, ¿cómo se llama esto?, las soldan, ¿cierto?, pero esa llanta quedará bien balanceada después de que las solden. Entonces, mucho ojo con eso, ya, no solo se trata de que la llanta parezca que está buena, sino que debemos estar seguros que la llanta está buena. También, cuando tenemos llantas con rayos, se les hace mantención a las llantas con rayos, se aprietan los rayos, se revisan que no estén sueltos, obviamente se revisan que no estén cortados, y si se presenta cualquier tipo de falla en la moto, debemos ver la forma de arreglar, de mejorar, ¿cierto?, estos sistemas. Giro dice. Es trascendental que la rueda trasera y la delantera giren por la misma línea, lo que puede no ocurrir después de que la motocicleta haya sufrido un siniestro, ¿ya? Entonces, es trascendental que la rueda trasera y delantera pasen por donde mismo, cuando vamos girando, ¿ya? Ahora, cuando hay un siniestro, se puede ver afectado el chasis de la moto, se puede ver afectado las telescópicas, es decir, la suspensión delantera o la trasera, y eso puede hacer que las ruedas no estén alineadas, ¿ya? Al igual que el alineamiento en un auto, en una moto, también la moto tiene que estar alineada a la rueda delantera con respecto a la trasera. Después tenemos los neumáticos nuevos. Este dato es importante, yo, la verdad que debo decir que lo aprendí aquí, ¿ya? Si no me equivoco, lo aprendí aquí, y si no lo aprendí aquí, aquí se hizo más importante en mi cabeza, ¿ya? Pero yo diría que lo aprendí aquí, cuando empecé a hacer clases acá, con este mismo temático. Dice, los neumáticos nuevos provocan pérdida de control los primeros kilómetros, ¿qué quiere decir eso? Que el neumático nuevo no se pega tanto al pavimento como cuando ya ha girado por un rato o por algunos kilómetros, ¿ya? Por tal motivo, dice, debe darles un rodaje. La presión del aire en los neumáticos también influye en la conducción. Revise el manual del fabricante y utilice neumáticos del mismo fabricante, ¿ya? Idealmente, que el neumático delantero y el neumático trasero, trasero, sean de la misma marca del mismo modelo, ¿ya? Idealmente. Si no es así, al menos que tenga las especificaciones que el fabricante pidió para ese vehículo, no le cambia el neumático por un neumático más ancho, porque tu llanta no está fabricada para usar ese neumático más ancho. Si el neumático es más ancho, la llanta también debería ser más ancha. Por lo tanto, debemos entender que necesitamos un neumático que esté diseñado para la llanta que nosotros tenemos. Y esa va a ser la medida original que trae la montaña. Entonces. Mide la presión, dice, del neumático siempre en frío. Cuando el aire está caliente, el aire se hincha, se dilata, ¿ya? Por lo tanto, al calentarse un neumático va a mostrar más presión de la que realmente tiene, ¿ya? Entonces es muy importante entender esa parte. Dice que el neumático debe llevar por lo menos dos horas sin rodar o menos de tres kilómetros rodando a velocidad moderada. Después tenemos la presión. Dice, un neumático sobreinflado desgastará excesivamente la banda de rodadura central y disminuirá su adherencia. Neumáticos sobreinflados. Los neumáticos sobreinflados sufrirán deformaciones excesivas en respuesta a los esfuerzos aplicados, lo cual puede llevar a una explosión. Después tenemos la falta de aire. Le será más fácil detectar un neumático subinflado debido a que se manifiesta con la dirección pesada e inestabilidad de la moto. Un zigzagueo. Además, se observará un desgaste solo en los extremos de la banda. Después tenemos la presión del aire, ¿cierto? Y el desgaste del neumático. ¿Y por qué vamos a observar estos fenómenos, cierto? Que vimos anteriormente. Esta imagen que está aquí es una imagen que se ha utilizado por muchos años, ¿cierto? En la explicación de estos conceptos o de estas diferencias de presión. El neumático tiene una cierta resistencia aunque no tenga aire. Pero obviamente el servicio lo tiene que hacer con la presión adecuada. Si yo tengo la presión correcta, voy a obtener el mejor punte, por decirlo así, la mejor pisada del neumático. La voy a obtener con la presión correcta, ¿ya? Si yo tengo poca presión, esa poca presión va a hacer que las paredes del neumático, ¿cierto? Hagan fuerza y que se gaste solamente el neumático en los hombros, generando también excesivo calor. Y ese excesivo calor va a deteriorar prematuramente el neumático y lo va a romper. Si yo tengo mucha presión, voy a lograr que el neumático en vez de comportarse como tiene que comportarse un neumático, ¿cierto? Y la gracia es que se aplane un poquito abajo, como en este caso, va a tener un punto de contacto muy pequeño, ¿ya? El neumático va a pasar de ser un neumático a ser un globo. Fíjense que esto es como un globo, igual que un globo. Si uno trata de apoyar el globo en la mesa, lo que toca el globo de la mesa es muy poquito, ¿ya? Todo lo demás queda en el aire, lo mismo que pasa aquí. Por lo tanto, aquí voy a tener muy poquita adherencia para doblar, para frenar, para acelerar. ¿Cuál es el funcionamiento correcto? ¿Por qué? Porque aquí voy a tener mejor superficie para frenar, para doblar, para acelerar. ¿Ya? Entonces, los neumáticos siempre deben estar inflados en óptimas condiciones, ¿ya? Después tenemos la profundidad de los surcos. Dice, una buena profundidad de los surcos, para que me entiendan qué son los surcos en los neumáticos, vamos a verlo acá. Ahora, esas rayitas que están ahí se llaman surcos, ¿ya? El neumático va a tener unos surcos que son más profundos que otros, por decirlo así. Unos surcos principales y otros surcos secundarios. Esto que está aquí es el surco, digamos, principal. Y este surco principal que está aquí, que es el más profundo de los que va a tener en los dibujos, va a tener una profundidad, ¿cierto? Mínima esperada de 1.6 milímetros, ¿ya? Si este surco tiene menos de 1.6, significa que ese neumático ya no sirve. Ya está muy gastado y debe ser eliminado, obviamente, el neumático viejo, ya eliminado de forma responsable. Hay gente que, por ejemplo, cuando saca un neumático que no debería ser usado por otra persona, que está muy gastado, lo que hacen es hacerle, ¿cierto? Un hoyo al neumático, un tajo, como se dice, para que nadie más lo ocupe. ¿Por qué? Porque es peligroso usar ese tipo de neumático. Ya que es lo mismo que hacen algunas empresas de neumáticos, que yo he visto al menos, que cuando sacan neumáticos con no conformidades, por ejemplo, y los llevan, o sea, a una pista de carrera, para que sirvan de barrera, etcétera, los rajan, los perforan para que nadie los pueda ocupar, ¿ya? Ya, entonces dice que una buena profundidad de los surcos de los neumáticos es importante, principalmente cuando conduce con pavimento mojado. Si nunca hubiera agua, yo podría andar con neumáticos lisos, ya no habría mayor problema. Pero, ¿qué pasa? Que en la vía pública siempre me puedo encontrar con agua. Por lo tanto, las rayas del neumático pasan a ser una especie de canaletas, ¿ya? Esas canaletas permiten la evacuación del agua y permiten que el neumático entre en contacto realmente con el piso. Si no tuviera estas canaletas sería mucho más fácil que el neumático, ¿cierto? Deje de tener contacto con el piso y solo vaya por encima del agua y a eso se le conoce como aquaplaning o hidroplaneo, ¿ya? Lo que pasa con eso es que como el neumático no va pegado al asfalto, se produce una pérdida de control porque las ruedas se resbalan encima del agua y obviamente el motociclista termina, ¿cierto? cayendo al suelo. Dice, contacto con el suelo. El riesgo de perder el contacto con el suelo a causa de una cuña de agua, que es lo mismo que el hidroplaneo o el aguaplaning, ¿cierto? Que se forma delante de las ruedas aumenta si los neumáticos están desgastados. Además, debemos saber que los frenazos violentos y el giro del neumático sin fricción, es decir, que el neumático nosotros lo hagamos girar sin que la rueda esté girando, ¿ya? Que hagamos esto con el neumático, que movamos el manubrio, ¿cierto? de la moto, pero sin que la rueda esté girando, va a hacer que ese neumático se desgaste prematuramente. Como dato, los neumáticos de moto son caros, ¿ya? Son más caros proporcionalmente que los neumáticos de auto. ¿Por qué? Porque tienen otra forma, están hechos para otra cosa, ¿cierto? Y los compuestos de los neumáticos de moto son distintos, son más blandos, son más adherentes, etc. ¿Ya? Después tenemos condiciones de manejo. Dice que el desgaste depende de las condiciones de manejo. Es decir, a mayor velocidad, mayor temperatura de la vía, o mayor cantidad y brusquedad de las aceleradas y frenadas, mayor desgaste. En el punto 5 dice, temperatura. Es requerida una cierta temperatura de los neumáticos para su óptimo agarre. Temperatura que generalmente se alcanza después de haber circulado unos minutos. Aguaplaning. Ocurre cuando se forma una película de agua entre el neumático y el asfalto. En la presencia de un charco, por ejemplo, provocando una pérdida parcial o total de adherencia y, en definitiva, de control del vehículo. Se debe a que, a cierta velocidad, los surcos del neumático no logran evacuar una cantidad suficiente de agua. ¿Ya? Recuerden que eso es uña hidráulica, aquaplaning, hidroplaneo, es todo lo mismo. ¿Ya? Mientras menor es la profundidad de los surcos, más probabilidades hay de que esto ocurra. Está hablando del hidroplane. En motocicletas, el peligro es mayor que en un automóvil. El automóvil también hace aquaplaning. Pero, ya que el aquaplaning en una sola rueda, probablemente desestabilizará el vehículo, provocando la caída de su conductor. En un auto, ya, si hace aquaplaning el auto, probablemente me lo va a hacer en una rueda. Voy a seguir teniendo las otras tres ruedas para mantener un poquito el control. Es decir, voy a perder solo un 25% de la adherencia. Pero, si me pasa en una moto, pierdo de forma inmediata y automática. El 50% más encima de la moto no posee su propio equilibrio, como lo vimos antes. Por lo tanto, vamos a tener probablemente un desenlace peor. Así que, mucho ojo ahí con eso. Prestemos la atención siempre a nuestros neumáticos. Las ruedas. Los rodamientos o cojinetes de las ruedas necesitan engrase para poder rodar con facilidad. Al lavar su motocicleta, cuide los cojinetes, dampers de la rueda, porque pueden romperse si no están suficientemente engrasados. La rueda de tracción o rueda motriz en una moto es siempre la trasera, por lo que sufrirá un mayor desgaste. Las luces, ¿ya? Nos vamos a hablar de las ruedas primero. Hablemos de los rodamientos o cojinetes. ¿Qué son? Los rodamientos o cojinetes son los elementos que permiten que el chasis esté quieto. Y la rueda esté girando, por decirlo así. Es un rodamiento. Yo creo que la mayoría de la gente conoce los rodamientos. Están en los spinners. Estos que usan los niños para jugar. Los adultos. Esos spinners usan rodamientos muy parecidos, prácticamente iguales, a los de las motocicletas. Los rodamientos internamente van engrasados, aceitados, ¿cierto? Y si tú le tiras un chorro directo de agua al rodamiento, es probable que alguna porción de agua se pueda filtrar hacia adentro. No es tan común, pero si le tiro agua a presión, claro que podría llegar a pasar. En general, las ruedas están como hechas a prueba de agua, ¿ya? Si yo tiro un chorro directo, ¿cierto? Quizás están hechas a prueba de lluvia, pero no de un chorro directo, ¿cierto? A presión. Entonces, ahí también hay que tener cierto ojo al momento de lavar nuestra moto. En el fondo, no tengo que tirarle agua al centro de las ruedas. Ya voy a lavar las llantas. Puedo lavar inclusive el centro, pero no con un chorro de agua, ¿ya? Menos a presión. Denme un segundo, por favor, queridos alumnos. Gracias. 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 Perfecto. No me acuerdo si había leído yo ese mensaje, por eso lo leí de nuevo, ¿ya? Pero si es así, Marcela, qué bueno, porque vas por muy buen camino, ¿ya? Sigue nomás haciendo la mayor cantidad de test que puedas. Las luces, dice. Y que esas luces, aparte de estar en funcionamiento, ¿cierto? Sean las reglamentarias, ¿ya? Y no hacer modificaciones a las motocicletas porque de eso puede depender tu vida. Miren, les voy a decir algo que yo vi en un canal de Facebook, parece que fue, algo así fue. No recuerdo bien dónde lo vi, pero algo así. Y comento, ¿cierto? Les comento que, por ejemplo, hay motos que traen doble foco adelante, ¿ya? Sin embargo, normalmente esas motos que traen doble foco adelante, traen solamente de fábrica prendido un foco. Si ese foco está prendido uno solo y cuando se prende el otro, se apaga uno y se prende el otro, es por algo. Jamás debo conectar los dos al mismo tiempo, ¿ya? Sobre todo si es que no lo trae así de fábrica. Si lo trae así, entonces nada que hacer. Pero si no lo trae de fábrica, usted no se lo agregue. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo dos focos adelante en una moto, puede hacer parecer a la moto que es un auto, ¿ya? Sobre todo en la noche. ¿Por qué? Porque una moto con dos focos encendidos adelante parece ser un auto que viene lejos. Por lo tanto, los vehículos se atraviesan, ¿cierto? Pensando que es un auto que viene lejos. Pero en realidad es una moto que viene cerca y ahí se produce el accidente, ¿ya? Se los digo porque yo he puesto atención en la actualidad y sí me ha pasado y sí me ha causado confusión alguna moto que venga con dos luces encendidas adelante, ¿ya? Entonces, si por ejemplo usted tiene una Yamaha R3 que trae doble foco adelante, esa moto solamente se le prende un foco adelante de forma original de fábrica. Y si yo cambio, el otro es para la luz alta, por ejemplo. Pero se prende la alta y se apaga la baja. No van prendidas las dos al mismo tiempo. Además, que si usted prende las dos al mismo tiempo, los focos están direccionados distintos. Por lo tanto, van a andar siempre como que anduviera con luces altas. Entonces, ojo con eso. No haga modificaciones que puedan resultar peligrosas. Antes de modificar algo, verifique si lo que está haciendo no va a revestir un daño, un peligro para usted o para los demás usuarios de la vía, ¿ya? Entonces, importante dice, siempre debe mantener encendidas sus luces fijas. Después dice que cuando cambie la ampulleta quemada, reemplace por desimilares características. Aquí tenemos dos cosas importantes. Siempre debe mantener luces encendidas fijas. En las motocicletas, a partir del año 2002 hasta la fecha, ¿cierto? Y en el futuro, en las motocicletas necesitamos, necesitamos que siempre las luces estén prendidas cuando el motor está prendido. Y eso es una normativa. Si llega una moto a Chile, que no haga eso, entonces no puede ser vendida. La moto para ser vendida tiene que tener esta característica. Si tu moto es anterior a estos años y no tiene esta característica, entonces equípala. Haz que alguien haga esto por ti, que se vuelva la luz que sea automática, que se prenda automático cuando prendas la moto. ¿Por qué? Porque esto te puede salvar la vida. Así que es muy importante esto. La legislación establece para los vehículos motorizados de dos de rueda la obligatoriedad de tener las siguientes luces. Ya, ya no, me pasé, me faltó esta parte de acá, que habla de las ampolletas. Cuando tú cambias una ampolleta, cámbiala por una que sea igual a la que sacaste. ¿Por qué? Porque a veces tengo ampolletas que son iguales por fuera, pero son de distinta capacidad, ¿cierto? De watt, ¿ya? Unas son más potentes, otras son menos potentes. Entonces, si yo pongo una ampolleta de más watt en un lugar donde usaba una ampolleta de menos watt, puede, por ejemplo, derretirme la misma mica del foco. Ya, puede causarme un daño, puede hacer fuego, etcétera. Ya, entonces la recomendación siempre es reemplazar por una ampolleta que cumpla con exactamente lo mismo que tenía la original. Además, dice que la legislación establece para los vehículos motorizados de dos o tres ruedas la obligatoriedad de tener las siguientes luces. En la parte delantera debe tener un foco que permite proyectar las luces bajas y altas de color blanco o amarillo. Por eso venden focos amarillos para las motos de adelante y se pueden poner sin problema. Parte trasera, luz roja fija y luz de freno o dos luces destellantes de viraje. También se exige en la legislación vigente que la circulación de las motocicletas, motonetas, motos para todo terreno de tres o cuatro ruedas y otros vehículos motorizados se efectúe, ¿cierto?, en las siguientes condiciones. Debo, aparte de las luces, tener estos elementos reflectantes. En la parte delantera de color amarillo o ámbar, ¿cierto?, y en la parte trasera de color rojo. Pueden ser así de chicos o pueden ser así de grandes. Entre más grandes sean, mejor. ¿Por qué? Porque esto le va a mostrar a un vehículo que pueda eventualmente irme a chocar por este lado que ahí hay un vehículo que no me haya visto, por ejemplo. Va a ayudar a que me vea, a que frene y a que no me choque. Puede ser aquí o puede ser acá. En los dos lados cumple. Y esto que está aquí es lo que iría hacia atrás. Eso es lo que quiere simbolizar. La verdad que el que va hacia atrás, normalmente las motos siempre lo traen incluido en el foco o incluido en el portapatente. Así que no hay tanto problema. Pero los de adelante en algunas ocasiones no están. ¿Ya? Queridos amigos, eso ha sido la clase del día de hoy. Amigos y amigas. ¿Ya? Espero que les haya gustado. Les pido disculpas porque sé que me conecté un poquito tarde el día de hoy. Así que les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Mi nombre es Ricardo Cornejo. Esto es practicatest.cl Y espero que hoy hayan aprendido algo nuevo y algo que les sirva para su examen. ¿Ya? Si en el futuro por ahí nos encontramos en alguna junta de moto en algún paseo, salúdenme ya y díganme que estuvimos juntos en clase. Nos vemos. Cuídense mucho. Ricardo Cornejo, practicatest.cl Yo voy a quedarme conectado aquí un minutito más. Si es que tienen alguna duda o consulta, voy a cerrar la cámara y el micrófono, ¿cierto? Pero voy a estar conectado por si llega algo. Si no, cuídense mucho. Que tomen una rica once. Y nos estamos viendo mañana para seguir hablando de este tema. Chau, chau. Eso, Marcela, ahí en Bacán, cuídate que estés muy bien. Ojalá nos veremos algún día en la pista. Gracias. 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 Gracias.